Sos la primera de la lista. La primera, la primera loca. ¿Desde qué hora estás acá? Yo estoy desde ayer a las 8 de la mañana. Sábado, 8 de la mañana. Sábado, 8 de la mañana. Mi marido se iba a trabajar, le dije que por favor pasara por acá y que me dijera si veía gente. Y me hizo el chiste como que habían 100 personas. Robolé, dejé los niños y mamá y me vine. Bueno, cuando me vine no había nadie. Y bueno, nos llamo a él y él me dice, le digo no hay nadie. Me dice gordita, soy la primera así. Bueno, ahí, quieta. Banque, banque que yo te banco. Y estoy acá gracias a él también. ¿Van a venir los dos a ver los Ricky Martin? No sé, él quiere que vaya yo. Pero me gusta mucho como artista también y me acompaña. Aparte él me acompaña mucho a mí. ¿Y de cuándo sos fanática de Ricky Martin? Desde tanto que creo que no sé, creo que tenía 9, 10 años más o menos. Yo vivía en Buenos Aires y estaba muy al tanto de, bueno, de los programas, de todo y bueno, y lo seguía mucho. Pero más o menos de esa edad y tuve la oportunidad de ir a verlo gracias a mi papá que también loco él me lleva a verlo a la 9 de julio. ¿Y acá en San Juan lo has visto cuando vino a San Juan? No, porque cuando él vino a San Juan yo viví en Buenos Aires. Mirá, ¿y qué recuerdo tenés de cuándo actuó la 9 de julio? Impresionante, impresionante. Yo tenía 11 años y yo creo que son esas cosas que no te olvidás más. No te olvidás más. Estaba bastante lejos porque obviamente mi papá no se quería acercar mucho porque nos queríamos chicas. Y lo bueno es que fue un show muy familiar porque imagínate que fue mi papá con mi mamá y mi hermana que era mucho más chica. Tenía 7, 8 años y la pasamos espectacular. Lo que tiene él, eso. Por ahí muchos me cargaban y me decían, va a venir, va a cantar media hora, una hora, no importa. Porque el show que haga lo hace con toda la preferencia, la idea que tiene él. Así que es un genio. ¿Y acá en San Juan cuesta mucho más barato que cualquier parte del país? Sí, sí. Yo creo que el tema de que cueste más barato no es en realidad por el artista, sino por que viene a la fiesta del sol y bueno, por esa envergadura. Igualmente muchas se hubiesen ido a otro lado. Pero yo más que feliz porque él venga acá. Para mí es un sueño imposible porque yo a la edad que ya, cuando tuve más o menos edad, para empezar a ir a verlo, yo me vine para acá. ¿Dan permiso para ir al baño? Y bueno, ayer han estado los chicos y nos pasaban agua y todo, pero bueno, hoy no hay nadie. ¿Y el calor? Lo que sí, nos acompañaron mucho la gente de... No, no. La gente de los locales de alrededor se han portado excelentes. Nos prestan para cargar el teléfono, nos convidan agua, nos dejan pasar al baño. ¿Y el calor de ayer? El calor de ayer en la mañana lo pasé, en la siesta se me complicó, que me tuve que cruzar enfrente al parque porque no tenía oxígeno, allá estuvo mucho mejor. Y bueno, y ya después a las 5 o 6 cuando empezaron a venir las chicas, bueno, ya te pones a conversar, a tomar mate y no importa el calor, no importa nada. Agua es lo principal para pasar el momento. Mate y agua. Y el celular es mate. Bueno, muchas gracias.